Noticia Michoacán, pioneros en la información. Yo creo que nos acaban, tenemos recientemente el reemplacamiento con Silvano. Silvano nos ha pegado muchísimo en esta cuestión, nos ha buscado la manera de poner y poner y poner impuestos, de agregar. Entonces yo creo que el gobierno que entra, estoy segura que va a ser de Morena, que va a ser Ramírez Bedoya, y no creo que él tenga entre sus planes seguir impulsando estas cosas, al contrario, yo creo que él está buscando la mejora del bienestar del pueblo.